Y en Fresnillo, Zacatecas, un hombre fue asesinado en un ataque armado. Estaba afuera de un velorio al que había acudido. El pánico se desató entre los asistentes quienes reportaron lo ocurrido a las autoridades. Esto ocurrió sobre la avenida Plateros. La policía llegó, resguardó la zona y desplegó un operativo para dar con los responsables. Gracias por ver el video.